Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Más de una veintena de países lo conmemoran. El propósito de la celebración está enfocado a hablar temas relacionados con la salud de los hombres. Muchas personas desconocen la importancia de esta fecha. En realidad no. No, no sabía. No, no sabía. No, no tenía ni idea. La verdad no sabía que estaba puesto en todo el mundo, ¿verdad? Internacional dice. La juventud manifiesta que promover la referida celebración es una idea que ayuda a promover la igualdad. Ah, de que sería bien, sería bien, ¿no? Celebrarlo. Igual que el Día de la Mujer debería de ser igual para el hombre, ¿no? Ser un poco más liberales y espontáneos, diría yo. Que así como igual que para la mujer también es un día importante también para el hombre. Y que así también hay una igual, igual, ¿cómo? Igualdad. O sea, con el hombre y con la mujer celebrándolo. Pero bueno, ya que se celebra creo que es una manera bastante bonita de hacer ver que no solo las mujeres tienen tanta importancia como los hombres, ¿no? Y eso da la oportunidad a que ambos tengan derecho a acelerar su día, ¿no? Me parece que es una buena manera de darnos a conocer más como tal vez sexo, el masculino, ¿verdad? Pero yo tal vez me lo imaginaba porque casi todo tiene un día en el año y pues me parece una buena manera, sí. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.